Las últimas denuncias sobre una cuenta en Japón y sobre una supuesta mafia coreana que, según mis opositores, me están protegiendo, siguieron el mismo camino que todas las anteriores denuncias. Se cayeron solas por falta de dudas. Primero decían que Mori tiene millones de dólares en efectivo y en lingotes de oro. Hoy, para no evidenciar su fracaso, se dedican a inmovilizar las cuentas en las que recibía mi sueldo de Presidente de la República y mis remuneraciones como jubilado de la Universidad Nacional Agraria de la Guadalajara. Hay pues una gran diferencia entre las millonarias cuentas que me inventaron y estas pequeñas cuentas que finalmente están inmovilizando y que con seguridad no tiene punto de comparación con las abultadas cuentas del actual Presidente de la República y de sus ministros y congresistas. El caso es que cunde la desesperación en esta persecución. No hay tales sobrevaluaciones en las compras de los aviones MiG-29, ni apropiación ilícita en el alquiler de los helicópteros a las Naciones Unidas, ni torturas al periodista Salazar ni a la señora Ibuchi. Lo que sí ha habido en mi administración fue un manejo acertado en el problema heredado de la deuda externa, en la privatización de empresas que dejaban enormes pérdidas al país, en la pacificación. Todas las denuncias y acusaciones hechas hasta el momento, sin ningún sustento, configura una flagrante persecución política. ¿Es más importante una campaña internacional antifimorio y una campaña internacional para promover la inversión privada o lograr créditos para los damnificados del fenómeno del Niño? Definitivamente la manera de hacer las cosas es otra. Durante mi gestión, yo viajaba por el mundo presentando la nueva imagen del Perú, buscando que atraer capitales, créditos y donaciones. Buscando solucionar el problema de la deuda externa, obtener créditos para la construcción de carreteras, lograr el ingreso del Perú al APEC, conquistar mercados para los productos peruanos, suscribir la paz con Ecuador e incentivando el turismo, entre otras prioridades. Esa fue mi única campaña internacional a lo largo de 10 años de gobierno. Primaban los intereses de millones de peruanos, no los intereses políticos como ahora.